¡Piénsese contigo! Bueno, he querido traer una chica porque esta prueba normalmente es más prueba de tíos, ¿no? Pero, ¿tú cómo te llamas? Olga. Olga, pues lo has hecho. ¿Has pasado dos o tres tú sola, no? Dos. Lo has hecho divinamente, Olga. Vamos a ver que Natalia nos va a hacer el recuento y va a subir los marcadores. Adelante, Natalia. Pues vamos a contar los salmones. A ver, Antonio, cántale algo a tus salmones. Venga. ¡Ay! ¡Ay, salmones! ¡Ole! Los dos cantando los salmones. Los del equipo, vamos a contar todo, vamos. Venga, de uno en uno, vámonos. Rápido. Así, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¡Ay, bien! ¿Tú le quieres echar un cante hondo? Yo le decía, yo le decía que cantara un cante hondo. No, ok, yo le he dicho que él le cantara un cante hondo. Pero no lo ha canto. Vamos a cantar. Bueno, que me faltaba. Vamos a contar, y cuéntanos a los salmones que te está esperando, anda. A contar, chicos. Allá, vamos. Allá, venga. ¡Uno! ¡Dos! ¡Que nos moja! ¡Tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ciado! ¡Bien! Y subimos los marcadores. Vamos a ver cómo queda. Dos puntos para Colmenar, que sería un total de diez puntos. Y cuatro más para Fontanars, que sería diez puntazos. ¡Bien! Bueno, señores, estamos en el momento clave del programa, donde más puntos hay en juego y más emoción. Porque la verdad es que es casi, casi, casi un cara o cruz. Feli, déjame las palabras del millón, las palabras mágicas, que yo os voy a decir tres a cada equipo. Tres a cada equipo. Las preguntas acertadas valen tres puntos y las preguntas falladas valen tres menos. Puede cambiar esto un disparate en un momento. Las palabras están o no en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, con lo cual solo tenéis que contestar sí o no, cuando suene la campana. Vamos a bajar las luces. Vamos a bajar las luces. Colmenar, la primera palabra, ya sabéis que tenéis que contestar sí o no, cuando suene la campana. ¿Vale? Cirrópodo, dícese de crustáceos marinos hermafroditas. Cirrópodo, dícese de crustáceos marinos hermafroditas. No, bueno, yo creo que no tengo ni idea. No, decimos que no, pensamos que no. Vale, Colmenar dice que no y la respuesta correcta es... A ver, Colmenar, le vamos a quitar tres puntitos y se queda con 17. Bueno, Fontanars, a ver, primera palabra. Jopo, cola de mucho pelo. Jopo, cola de mucho pelo. No. Así del tirón, sin esperar. La respuesta es no. Bien, pues la respuesta dicen que es no. Vamos a verlo. Bueno, pues... Qué mala suerte el comienzo de los dos. Bueno, vamos a tener que quitarle tres puntitos a Fontanars y son 17. Vamos a ver la segunda, segunda palabra de Colmenar. Maturanga, treta, marrullería. Maturanga, treta o marrullería. Sí. Maturanga, treta, marrullería. Maturanga, treta, marrullería. Maturanga, treta, marrullería. Yo creo que no. Sí. He dicho que sí y la respuesta correcta es... ... ... Vamos a subir los marcadores, los tres puntitos a Colmenar, que hacen 20. Venga, vamos a... ... para Fontanars. Tipitín. Tipitín. Voz de un juego infantil. Tipitín. Voz de un juego infantil. Tipitín. Voz de un juego infantil. Necesito que me contestéis. Sí. 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 Pues el alcalde ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Vamos a quitarle tres puntitos a Fontanars y se queda con 14. ... Os tengo que decir una cosa, eh. Tengo que decir una cosa. Si miráis... ... ... empate, todavía, eh. O sea que no cantar victoria... ... ... al menos un empate se puede dar. Venga, tercera y última palabra para Colmenar. Estucurú. Un búho grande de las comarcas cálidas. Un búho grande de las comarcas cálidas. Por ahí han dicho que no. El nombre sudamericano tiene desde luego. Curú, estucurú. El alcalde de Colmenar ha dicho que sí. Además con cara de estar seguro. Vamos a verlo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No ya no. No, no, no. No, no. Al subir los marcadores se convene a verlo. No, 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 no. Bueno, y vamos a darle la última palabra a Fontanars, por eso del que tiene que acertar. Pipiriñaque, artificio para dar holgura a la cincha. Pipiriñaque, artificio para dar holgura a la cincha. ¿Que no? No. Venga, pues han dicho que no y la respuesta correcta es... ¡No! ¡Vamos a subir marcadores! ...que hacen 17 y el programa... ...17 para Fontanars. Y la semana que viene, señores, tenemos la gran final. Entre Ador, que así está, y Espera. Así los tendremos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Ivonne, Calcaldes, Chabal. Gracias a todos, muchas gracias por venir esta noche. Y nos vemos aquí la semana que viene. Y nos vemos en la gran final la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene!